Estamos aquí con el presidente de la Mancomunidad de la Arzarquía. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta fiesta? Pues muy bien, estamos encantados de estar aquí en la fiesta de la Jo Blanco en Almarxa. Una fiesta de las más antiguas de toda la comarca de la Arzarquía, una fiesta que es populosa, que además este año tiene un éxito tremendo y muchísima gente pasándoselo bien. Hemos estado paseando por las calles del pueblo, el pueblo está muy limpio, esperando y deseando recibir a los visitantes con toda la hospitalidad del mundo. Y una fiesta, pues como siempre, que no falla, el Machar no falla, el Machar es un pueblo muy hospitalario y está haciendo de anfitrión hoy todo su corporación municipal, su alcalde, haciendo un trabajo magnífico para que esta fiesta sea lo que es, un éxito rotundo hoy. Mira, cuéntame, ¿cómo van los preparativos que por allí? Me contó un pajarito que viene la fiesta de La Paza. En La Miñuela, la Feria de La Paza de La Miñuela, la feria más castiza del pueblo, es una fiesta que se hace, se pierde en los albores del tiempo, porque parte prácticamente desde el final del siglo XIX, cuando se hace la carretera que une toda la comarca de la Arzarquía, empieza a celebrarse esta fiesta en los tiempos de La Paza, que devuelve la Virgen, la Patrona, su ermita, en definitiva. Es una fiesta que no solo es de La Paza, es una fiesta cultural, gastronómica, que pone en valor todos los productos que tenemos en la comarca, nuestro folclore, nuestras tradiciones, nuestra artesanía, y que como todos los pueblos, también intentamos poner lo mejor que tenemos y hacer lo mejor que sabemos para atraer a visitantes, para sacarlos y promocionar nuestro municipio como se lo merece. Y cuéntame, ¿cuándo es esa fiesta? Es la semana que viene, la fiesta será el viernes y el sábado que viene, el fin de semana que viene, habrá mucho que exponer y mucho que decir de esta fiesta, y ya seguramente que aquí en Telepresión Mazarquía lo abordaremos y lo diremos. Pues nada, ya saben, así que a disfrutar de nuestras preparaciones que nos hacen las personas de verdad con tanto cariño, esa preparación, ese desenvolvimiento de la comunidad, esa participación que hacen, que gracias a ello pues tenemos estos ambientes tan bonitos que tenemos que disfrutar, conocer y sobre todo valorar la cultura andaluza que nos ofrecen nuestra Azarquía. Así que desde aquí, Azarquía TV, contigo, llevándote lo mejor de Andalucía.